Ahora viene Adolescente, para todo lo que le gusta Adolescente Y dice así, el que se lo sepa que la cante con nosotros La Dinastía Rosario con los hermanos de Suárez Rosario Iba con el colegio, siempre me esperaba gay Por este camino largo del amanecer Con sus manos blancas hacia el barco de papel Hoy recuerdo yo su risa de niña como ayer Adolescente vengo yo, para cantarte mi canción A renacer el silencio del amor Adolescente vengo yo, para cantarte mi canción A renacer el silencio del amor Yo sé que está a su lado Adolescente vengo yo, tocando las últimas boleras En el bolsillo me quedaron Y no dejabas el sabor Un cigarrillo de la tarde que moría Netamente tengo el sol Yo sé que está a su lado Adolescente vengo yo, tocando las últimas boleras En el bolsillo me quedaron Y no dejabas el sabor Un cigarrillo de la tarde que moría Con el sol Ay, 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 ay La dinastía Suárez, con el Rosario La dinastía Suárez, con la dinastía Rosario Y tu es como con la mano arriba, con la mano arriba Sube la mano, sube, sube la mano, sube Sube la mano, sube, sube la mano, sube En el nombre de Dios Cerebro, no sube tú Adolescente, velo yo Para cantarte mi canción, a renacer, el silencio del amor Adolescente vengo yo, para cantarte mi canción, a renacer, el silencio del amor Adolescente vengo yo, para cantarte mi canción, a renacer, el silencio del amor Adolescente vengo yo, para cantarte mi canción, a renacer, el silencio del amor Adolescente vengo yo, para cantarte mi canción, a renacer, el silencio del amor ¡ ¡Suscríbete! 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 ¡Alex!